Un estudio, el programa de investigación criminal de la Universidad Manuela Beltrán quiso comprobar los sesgos cognitivos y los estereotipos en las personas. Tienden a dejarse llevar por un atributo físico de las mujeres. Fueron 500 voluntarios, se les enseñaron unas fotografías de ciudadanos del común, dos con antecedentes. Si yo les dijera que uno de los dos ha tenido problemas con la justicia, este o este. Cerca del 71% de tanto hombres como mujeres identifican al estímulo 2, es decir, al hombre de la fotografía número 2, como un posible criminal o una persona potencialmente peligrosa. Mientras que al estímulo 1 le indican atributos, incluso profesiones como deportista, modelo o algún otro oficio.